De la noche de Ayometla, las galas, continuamos. Vamos a bailar con el número de la cumbia que nos dice, vámonos para Barranquilla, vámonos, para Barranquilla. Vamos a escuchar el ritmo de la Barranquilla. Ahí empezó el desmadre, todos gritaron, vámonos, para Barranquilla. Ahí empezó el desmadre. ¡Vámonos para Barranquilla! ¡Vámonos para Barranquilla! Los chocolates, los más cabrones, hoy en día, lo dice el turquí, ¡Ándale! ¡Adiós! ¡Lapándonos poquitos, repártenos al gólingo, papalota y el chato, latín y travieso. ¡Vámonos para Barranquilla! Y no, 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 no. ¡Vámonos para Barranquilla! Y sin cantar la victoria, es el mejor del país. ¡Y no dice! ¡Vámonos para Barranquilla! ¡Eso! ¡A gozar el carnaval! ¡¿Y qué?! Vámonos a barroquilla, todo mundo va a limar, ajay, vámonos a barroquilla, a gozar el carnaval, vamos a grabar con todo, como es tradicional, para Ariadna, de Pan Amar, amores a la cama, en el centro, los guerreros, lomos lockers, y fieles, tengo un plancingo, hoy conocer a, para los dignos de caldera, ese trago, Coby, Monsa, Coyote, Cuervo, Chino, Kisipu, comienza el carnaval, vidnos de caldera, ese trago a pachos, y por si te vamos a hacer, dos lindas de caldera, bailando de que manera, y nos llena de emoción, Vámonos a barroquilla, vamos todos a limar, vámonos a barroquilla, show de tangas y algo más, vámonos a barroquilla, todo eso es personal, Vámonos a barroquilla, vamos a grabar con todo, como Monsa, ese sabor, Nacimos en Sacacengo, en Sacacengo, en Sacacengo, moliremos, almacén, donde ballaremos, más que el chiquillo, de la cumbia, hoy con Monsa, Ese perro, guau, guau, hoy con Monsa, ese perro, allá, allá, Vámonos a barroquilla, para las niñas, Gutiérrez, Hoy con Monsa, Rosy, Mary, el Luis, Chala, Petra, Le pasa quien le pase, cabronas, ándale, vámonos, A gozar el carnaval, show de tangas, alcohol, un fiesta tradicional, Son, ah, para Marranquilla, para las chicas de la Pini, Ella sures, ella son, la mi madres, que, la danza tradicional, claro, Andrés, pedimos una sola razón, apoyarles más a mi corazón, La Pantera Chile Y Tocito Para el Chipote Vendador Hasta Los Ángeles, California Y que Para el Master Nacayote Y Chiquillos de la Cumbia Ahí viene el desmadre Ahí viene el desmadre Como gritaban No, así no Escucha la orgía de Barranquilla Que desmadre Estaba la fili Ahí viene Las madrotas Los mimanes que Los reyes del salivazo Las musiqueras Escuchen el desmadre Que desmadre Que desmadre Como no A floje, a floje Como gritaban las fili Que desmadre Que orgía Escuchen a todo el staff técnico de sonido master Todo el mundo Mirino Barranquilla Sea 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 Gracias por ver el video.